Este tema está dirigido al sector alimentos y bebidas. Tiene que ver con los requisitos obligatorios que toda empresa de alimentos, dependiendo del tamaño, tiene que tomar en cuenta para la producción de alimentos inocuos, para la producción de alimentos con todos los controles necesarios para no causar un problema de contaminación al consumidor, para lograr la inocuidad. Entonces, en ese contexto vamos a ver un poquito cuáles son estos requisitos, estos lineamientos, vamos a ver un poquito de la normativa obligatoria, el marco internacional, cómo está el tema en cara a las exportaciones, y tratar de resumir en el tiempo que nos queda los principios más importantes de las buenas prácticas de manipulación y del sistema HACCP. Bueno, de hecho que cuando estamos, digamos, involucrados en la industria de alimentos, ya sea, como dije hace un ratito, cualquiera el tamaño de nuestra empresa, podemos ser microempresa, mediana, grande, en el tamaño o sector que nos movamos, tenemos que pensar en muchos aspectos para poder sacar un producto al mercado, muchas veces pensamos en desarrollar el producto de acuerdo a un mercado objetivo, un público objetivo, pensamos en cómo va a ser el empaque, vemos la formulación, vemos la maquinaria necesaria para sacar adelante el proceso, etcétera, etcétera, y dentro de todos los factores por los cuales nos tenemos que preocupar, que tienen que ver con la calidad del producto, al final, si este producto va a satisfacer las expectativas de un consumidor, uno de los aspectos que consideramos más importantes cuando hablamos de alimentos, es el aspecto de inocuidad. Porque, digamos, que si se nos cae ese aspecto, si el producto no es inocuo, si el producto está contaminado, si el producto causa algún daño, todos los demás aspectos carecen de valor, si es que al final el producto ya no puede estar en el mercado, o perdemos mercados debido a un problema de inocuidad. Entonces, digamos que nuestra misión como procesadores de alimentos, es tener el concepto de calidad íntegro, sin descuidar el aspecto de inocuidad, y tal vez el aspecto de inocuidad ser el pilar, uno de los pilares o el pilar más importante en la producción de alimentos. Hay una definición del códex, que es cortita, respecto a qué significa inocuidad de los alimentos, qué significa el concepto de alimento inocuo. El alimento no debe causar daño al consumidor, un alimento inocuo no debe causar daño, siempre y cuando este se prepare o se consuma de acuerdo a un uso previsto. Esta última parte del uso previsto, digamos que la podemos interpretar como el hecho de que el consumidor debe conocer las características del producto final para poder hacer un buen uso de nuestro producto. Y esa información la tenemos que dar a través del etiquetado, por ejemplo. En el etiquetado, nosotros legalmente estamos comprometidos a tener cierta información, como ingredientes, forma de consumo del producto, temperatura de repente de almacenamiento, condiciones de almacenamiento y otros datos legales como, bueno, ya, identificación del fabricante, etc. Pero los datos que tienen que ver con el manejo del producto, por ejemplo, a qué temperatura se debe conservar, por ejemplo, una vez abierto el producto, en qué condiciones se debe conservar, por ejemplo, información sobre la vida útil, cuál es la fecha de caducidad y los ingredientes principales, y sobre todo si hay algún ingrediente alérgeno, tiene que estar anotado en el etiquetado, toda esta información va a contribuir a la inocuidad del producto. Porque de repente tenemos un proceso inocuo, es decir, en el proceso no ha habido ningún problema de contaminación, toda la salubridad se ha cumplido, los temas de inocuidad se han cumplido, pero por un error en el etiquetado también puede haber un mal uso de nuestro producto final y causar un daño al consumidor. Entonces el concepto de inocuidad va hasta el consumidor final y una de las etapas que tenemos que cuidar es la etapa de cómo informamos al consumidor sobre el uso de nuestro producto a través de fecha de vencimiento, condiciones de conservación, etc. Ese es el concepto integral de inocuidad alimentaria, nuestra responsabilidad como fabricantes va hasta el momento del consumo. Suponiendo que no seamos los que llegamos a distribuir el producto o no somos los mismos puntos de venta, porque de repente tenemos un distribuidor y nuestro producto está en muchos puntos de venta, al final la marca es la que va al consumidor final. Entonces si ha habido alguna falla en algún eslabón de la cadena, nosotros tenemos que responder y nuestra responsabilidad entonces es velar porque todos los eslabones de la cadena se den con todo el cuidado necesario e inclusive el etiquetado, como les decía, es parte de la inocuidad para evitar problemas en la preparación o en el consumo. Entonces ese es el concepto, digamos, del COEX respecto a la inocuidad alimentaria. Entonces el alimento inocuo es aquel que no causa daño y por ende es un alimento que debe estar libre de peligros. Entonces cuando hablamos de HACCP, cuando hablamos de temas de inocuidad, el concepto peligro significa un agente, ya sea físico, químico o biológico, capaz de causar un daño. Los que estamos un poco ya metidos en este tema de inocuidad alimentaria conocemos este concepto, probablemente muchos de ustedes lo conocen. Peligro significa un agente capaz de causar daño. Entonces se clasifican en tres categorías. Los peligros biológicos que están dados por microorganismos, patógenos, por virus, homos, patógenos. Los peligros físicos que pueden ser partículas extrañas con una característica de causar daño, por ejemplo, vidrio, metal, astillas de madera, etc. Y los peligros químicos que pueden ir desde el contenido de pesticidas de repente más alto que lo permitido, hasta de repente un problema de contaminación en la misma línea, con un aditivo, con un lubricante, cualquier químico que pueda alterar la inocuidad. Entonces, nuestra misión, digamos, al tener un sistema de inocuidad alimentaria, al velar por el producto, es evitar que los peligros se materialicen y que puedan llegar al producto final y causar un daño. Ahora, a lo largo de los años hemos tenido un desarrollo del tema de inocuidad alimentaria en la industria de alimentos. El concepto del HACCP, el concepto del HACCP, nació en los años 60 y hasta ahora sigue vigente. Han pasado muchísimos años y esta metodología y esta filosofía de HACCP sigue vigente y es obligatoria actualmente. Pero ha habido una evolución. En principio, cuando no existía todavía el concepto HACCP, este concepto preventivo, se trabajaba de repente simplemente haciendo análisis de los productos terminados, una vez que producidos todos los lotes. Luego cambió el concepto a la prevención a través del HACCP. Pero a través de los años surgieron las normas ISO, por ejemplo, de gestión de calidad que aportaron elementos de gestión. Entonces, hubo un tiempo en que estaba el tema HACCP, que es bastante técnico, que tiene que ver con la producción del alimento y las etapas del proceso productivo. Pero también estaba el tema de gestión de calidad, que le aportaba elementos de compromiso, políticas, objetivos, indicadores. Entonces, esto se fue dando hasta que ya, a partir del 2000 para adelante, ya existen normas de gestión de inocuidad alimentaria que se pueden certificar, al igual que un ISO 9000, un 14000, etc. Estas normas actualmente son, digamos, un lenguaje importante para el comercio de alimentos en el mundo. De repente, acá en el mercado interno, no hay tanta exigencia de los compradores todavía por tener un sistema de gestión certificado, pero sí en el mercado de exportaciones muchas veces para hacer un trato con un país, te dicen, bueno, ¿y qué norma certificada tienes? Para poder ver si te compro o no. Entonces, estas normas han ido apareciendo a lo largo de los años y últimamente, bueno, ya hace unos años, más de 15 años, ha aparecido una organización, que es la Global Food Safety Initiative, Iniciativa Global para la Inocuidad Alimentaria, que está aportando mucho en la industria de alimentos global. Lo que ha hecho es ver la forma de que todas las certificaciones, todas las normas de gestión de inocuidad que se pueden certificar, sean lo más parecidas posibles en cuanto a sus requisitos, de manera que podamos, de repente, dirigirnos a diferentes mercados con una sola certificación, sin necesidad de tener varias certificaciones, porque llegan momentos en que los costos se elevan demasiado. De repente, Japón me pide una certificación, Estados Unidos me pide otra y Europa me pide otra. Entonces, al final, la idea de esta organización, que es un trabajo bien importante, es lograr que cualquiera de las certificaciones que nosotros podamos escoger en temas de gestión de inocuidad puedan ser válidas en el comercio. Y estas certificaciones tienen un punto en común, o varios puntos en común. Todas tienen como base el hecho de cumplir con las BPM y el sistema HACCP. Es decir, las BPM o buenas prácticas de manipulación, o también conocidas como programas prerequisito, y los principios del sistema HACCP, son elementos básicos que están contenidos en cualquiera de estas normas, que son normas certificables. Entonces, esas son las bases para la inocuidad alimentaria. Cualquier tamaño de empresa puede y debe considerar dentro de su gestión, cumplir mínimamente con las buenas prácticas de manipulación y con los principios HACCP. Teniendo esto, ya tiene asegurado gran parte de la información que luego podría complementar y de repente, migrar a una certificación internacional como las que les mostré hace un ratito, que ya son certificaciones voluntarias que se certifican a través de una certificadora acreditada. Entonces, en temas de gestión de inocuidad, los elementos claves son básicamente programas prerequisito o BPM bien implementados, cumplir con los principios HACCP, que dentro de un ratito los vamos a ver, y tener gestión, algunos elementos de gestión que van a ayudar a que los elementos técnicos sean sólidos y se puedan implementar de manera continua en la planta. Hablamos de qué, de política, de la empresa, objetivos, indicadores de gestión, compromiso de la dirección, temas que van a hacer que la parte técnica esté avalada por la gerencia y por la cabeza de la organización para que las cosas caminen. Porque definitivamente en temas de BPM, en temas de implementar buenas prácticas, necesitamos inversión muchas veces, en la mayoría de casos. Tengo que tener inversión para capacitación, para comprar equipos, para instrumentos de medición, para arreglar la planta. Entonces, definitivamente el compromiso de la cabeza de la organización va a ser que se cumplan los requisitos y que el personal se involucre con las prácticas higiénicas, etc. Entonces, por eso hablamos de, ok, están las normas, están los lineamientos de buenas prácticas, están los lineamientos de HACCP, y un elemento adicional que le da soporte a estos lineamientos técnicos es la parte de la gestión de la organización hacia lograr los objetivos. Ahora, en el tema de comunicación, de todas maneras lo he mencionado porque es un elemento clave de cualquiera de estas normas certificables, esos estándares internacionales. Tienen un componente de asegurar que hay una comunicación interna, que los peligros y toda la información se difunde en la organización, y también una comunicación hacia el exterior. Hablamos de evaluar proveedores, comunicar a los clientes sobre los peligros, tener información sobre los productos que se adquieren como materia prima, etc. Entonces, hay un componente de compromiso también fuera de la organización respecto a los peligros, respecto a la gestión. Entonces, estos programas prerequisitos o programas de BPM son las condiciones sanitarias básicas que se deben cumplir para lograr la inocuidad, para lograr la salubridad de la planta, y se pueden aplicar a lo largo de la cadena alimentaria. Por ejemplo, si estamos en nivel campo, son las buenas prácticas agrícolas. Si estamos en nivel manufactura, buenas prácticas de manufactura. Y tenemos también las buenas prácticas en otros sectores, por ejemplo, solamente buenas prácticas para el sector envases para alimentos, o para el sector catering o restaurantes. Entonces, se han creado lineamientos específicos para diferentes sectores de la industria que nos pueden ayudar a implementar mejor estos lineamientos. Ahí tienen dos definiciones, una de la ISO 22.000, que es una norma de gestión de inocuidad, y otra, que es la definición que está en la normativa local, en el Decreto Supremo 007, que da los lineamientos para implementar buenas prácticas a nivel de la industria nacional. Entonces, al final, estas prácticas van a ayudar a mantener una adecuada higiene, a controlar los peligros físicos, químicos y biológicos, y a poder evitar que estos peligros lleguen a contaminar el alimento. ¿Cómo vemos esto? Y podemos diferenciar un poquito entre qué significan las BPM o buenas prácticas o requisitos, y el HACCP. Las buenas prácticas ven todo el entorno de la producción. Por ejemplo, la infraestructura, hay lineamientos sobre cómo debe ser la infraestructura, cómo debe ser la salud del personal, la higiene, el control de plagas, el mantenimiento de equipos, la calibración de equipos para poder hacer buena medición, el tema de la limpieza e higiene de los equipos. El HACCP estudia las etapas del proceso productivo específicamente, cada etapa de proceso, y determina dónde se pueden presentar peligros y cómo estos se van a controlar. Entonces, por eso decimos que tener un buen programa de buenas prácticas o un buen programa de prerequisitos va a hacer que se minimice la probabilidad de que aparezcan peligros en el producto terminado. Por ejemplo, si tenemos un buen programa de control de plagas, si las plagas se manejan a través de un sistema preventivo, con lo indicado, que venga una empresa especializada en plagas a hacer controles periódicos, a hacer diagnósticos, a ver cuál es la plaga que más nos preocupa para evitar que se presente en casos de contaminación por plagas. Por ende, la contaminación biológica que una plaga podría traer a la planta se va a minimizar. Porque al final, el peligro para la inocuidad sería que nuestro producto tenga, esté contaminado con E. coli o salmonella. Y de repente, una de las fuentes de esa contaminación puede ser la presencia de plagas. Entonces, manejando bien el tema de control de plagas, estoy disminuyendo la probabilidad de que un peligro biológico pueda afectar la línea de producción. Entonces, por eso decimos, disminuyen la probabilidad de peligros. Hay que llevarlos adecuadamente porque son preventivos. Las buenas prácticas y los lineamientos de buenas prácticas son preventivos y se deben aplicar sí o sí independientemente de qué tipo de proceso estamos manejando. Bueno, entonces, rapidito, los tres elementos claves para la inocuidad. El tema de requisitos, los principios HACCP o HACCP que tienen que ver, como les decía, con identificar peligros ya en el proceso, identificar medidas para controlar estos peligros. La gestión, que nos va a ayudar a que el sistema sea sólido, ¿no? Por ejemplo, pasar por el ciclo de mejora continua, planear lo que vamos a hacer, ejecutar las actividades, verificarlas y corregir lo que tiene que ver con todos los sistemas de gestión. Y al final, lo que queremos es que cualquiera de los sistemas que escojamos para certificar o de repente simplemente aplicar básicamente las BPM y el HACCP que es obligatorio ahorita en nuestra legislación, al final el objetivo es ese, ¿no? Es minimizar las probabilidades de contaminación, asegurar un alimento inocuo y por lo tanto reducir los problemas que pudiera tener por una comercialización de alimentos que causen daño, ¿no? como pérdida de mercados, ¿no? Este desprestigio de nuestra marca o devoluciones de clientes, retiros, etcétera, ¿no? Entonces, al final es una forma de poder asegurar un mercado y trabajar de manera, digamos, responsable, ¿no? Actualmente las cosas están cambiando en la legislación, ahorita, bueno, esto está al último de la presentación, pero igual para ir hablando un poquito del tema, actualmente la legislación ya no va a aceptar el registro sanitario para comercializar alimentos, o sea, ya no va a ser suficiente sacar un registro sanitario y con ese número de registro poder comercializar. La normativa ha cambiado, ahora para poder comercializar un producto en el mercado nacional, tenemos que tener o BPM, si somos empresas pequeñas, certificado por DIGESA o por SENASA y o, si somos empresas medianas para arriba una validación técnica del sistema HACCP y con ese código que ha sido dado por una visita a nuestra planta y haber verificado que cumplimos con las BPM y con el HACCP, recién vamos a obtener un registro y eso va a reemplazar al registro sanitario que antes o hasta ahora se saca simplemente llevando una muestra de producto al laboratorio y obteniendo un código de registro, haciendo un trámite, básicamente un trámite administrativo. Tenemos que ir preparándonos para lo que está viniendo y ahorita lo que está pasando es eso, muchas empresas que han surgido en el mercado de repente sin tener todavía organizado un sistema de inocuidad han estado produciendo y comercializando con un registro sanitario pero ya esto va a cambiar en unos meses ya creo que está por salir el reglamento de la ley que ya ha sido cambiada por lo tanto ya es responsabilidad de todos los fabricantes en la cadena alimentaria desde la producción primaria hasta el consumo tener un sistema de inocuidad validado por la autoridad sanitaria competente ¿no? Como les decía puede ser si es un alimento de procesamiento primario es en asa puede ser digesas y transformación o inclusive sanipés si estamos hablando de productos hidrobiológicos ¿no? Entonces eso es lo que nos toca por ahora ¿no? Concentrarnos en ver qué requisitos deberíamos cumplir si ustedes ven este cuadrito hemos dividido un sistema de gestión de inocuidad pensando en que el color rojo son todos los lineamientos obligatorios de las BPM o programas de requisito en el medio están todos los lineamientos obligatorios del sistema HACCP y celeste y naranja algunos otros procedimientos de soporte de gestión para que el sistema funcione básicamente esto es lo que estructuramos para tener un sistema de inocuidad funcionando en una planta veamos un poquito sobre los prerequisitos o las BPM ¿no? son varios lineamientos ustedes ¿dónde pueden encontrar esta información? ustedes pueden decir bueno ok yo quiero implementar lineamientos de buenas prácticas de manipulación en mi planta pero ¿cuál es la base? ¿cómo me guío? ¿cómo los desarrollo? ¿de dónde saco la información para elaborar los lineamientos los procedimientos? etcétera si estamos hablando de que solamente van a pasar una habilitación con DIGESA o con SENASA está la normativa local tenemos un decreto supremo de DIGESA que es el 007 del año 98 que establece todos los principios generales de higiene para plantas procesadoras entonces ahí está toda la información de todos los ítems o todos los rubros en los cuales nos tenemos que preocupar para poder implementar las buenas prácticas ya si hablamos de una certificación internacional hay otros lineamientos adicionales que de repente se tienen que completar que son de repente un poquito más exigentes en algunos puntos pero la base es la misma básicamente empieza con un tema de infraestructura acabados diseño de la planta ¿qué es lo que nos pide la normativa aquí básicamente? que la infraestructura sea adecuada que el local sea específico para procesamiento de alimentos por ejemplo que no esté unido a una vivienda yo puedo hacer mi pequeña planta dentro de mi vivienda siempre y cuando independice totalmente los accesos la infraestructura debe ser de material adecuado ¿adecuado qué significa? debe ser un material que no absorba la humedad liso fácil de limpiar ¿no? la planta debe tener un diseño coherente que no permita la contaminación cruzada ¿no? por ejemplo una línea en L o en U o un proceso lineal donde la materia prima entre por un lado y el producto terminado pueda salir por otro lado cosas mínimas de acabados de equipos por ejemplo ¿no? que los equipos tengan un material adecuado para ser limpiados también al igual que la infraestructura entonces eso se ve en una inspección sanitaria si yo quiero solicitar que la autoridad sanitaria entre a mi planta para evaluar si yo cumplo con los lineamientos de BPM una de las primeras cosas que van a evaluar es la infraestructura los acabados ¿no? el flujo de proceso y ahí les pongo algunas fotitos para que ustedes puedan ver por ejemplo ¿no? los falsos techos que a veces se colocan porque de repente los techos son muy altos pueden colocarse pero tienen que ser lisos las mayólicas de preferencia que no sean tan frágiles para no tener roturas si puede ser puede ser cemento pulido pero que esté íntegro los zócalos y está en la normativa nuestra la normativa peruana en la 007 el zócalo debe ser a media caña redondeado para poder facilitar la limpieza ¿no? entonces todas esas indicaciones precisas de cómo debe ser diseñada la planta y qué es lo que no debe ser adecuado está en la normativa está bastante claro en la normativa yo les he puesto algunos extractos pero ustedes lo pueden encontrar en la normativa en el caso de equipos igualmente ¿no? si yo voy a preparar un programa de limpieza para mis equipos tengo que empezar viendo que los equipos estén bien mantenidos que tengan un programa de higiene un programa de mantenimiento que yo tenga una idea de cuáles son mis equipos críticos y que estos siempre estén funcionando adecuadamente ¿no? por ejemplo si yo tengo un proceso en el cual el tratamiento térmico es sumamente importante y no tengo un termómetro calibrado para poder saber si la temperatura de proceso llega a los límites que son seguros entonces ahí tendrá un problema entonces los equipos deben ser adecuados de material adecuado lavables no es permitida la madera por ejemplo porque es una es un material difícil de limpiar que absorbe humedad etcétera ¿no? es la contaminación que se puede dar entre áreas o se puede dar a través de un vehículo de contaminación por ejemplo si yo utilicé una tabla de picar para picar pollo crudo y luego esa tabla no la lavo y no la desinfecto y alguien viene y prepara una ensalada y la sirve inmediatamente estoy haciendo contaminación cruzada entre las bacterias del pollo crudo y la ensalada que se va a contaminar y va a estar lista para consumir entonces una contaminación cruzada se puede dar en una planta cuando la planta de repente no está bien diseñada cuando los equipos no tienen un orden de uso cuando el personal no se lava las manos etcétera entonces eso hay que evitar y para eso están estos lineamientos otro punto importante que nos van a evaluar si queremos implementar lineamientos de BPM o de buenas prácticas o prerequisitos es el tema de la recepción de materia prima insumos y material de empaque debe haber un lineamiento para establecer criterios de aceptación de esta materia prima revisar si esta materia prima cumple con los requisitos de inocuidad evaluar a mis proveedores saber quiénes son y evaluarlos de acuerdo a algún criterio al principio es difícil porque de repente son proveedores pequeños y no me dan ninguna información entonces ese es el proceso de implementación en ese proceso yo tengo que ir buscando mejores proveedores viendo cuáles realmente me dan información para poder yo ver si les compro o no si la materia prima tiene garantía o no bueno recapitulando entonces estamos viendo el tema de la infraestructura equipos recepción de materia prima y evaluación de proveedores el almacenamiento también tiene ciertos requisitos que están en la normativa y mira lo curioso esas distancias que yo les pongo ahí por ejemplo de 20 centímetros del piso 50 a la pared 60 al techo solamente están en nuestra normativa no están en el códex no están en algunas normas internacionales solamente se dice espacio suficiente nuestra normativa ahí es un poco exigente respecto a las medidas por ejemplo y ahí sí ahí sí de repente he visto varias molestias entre los entre los productores de alimentos porque a veces los almacenes no se dimensionan de acuerdo al crecimiento y resulta que el espacio se nos hace insuficiente y no tenemos no respetamos las distancias entre la ruma y la pared o entre ruma y ruma y a veces eso nos ocasiona problemas de observaciones pero hasta que no se cambie la normativa porque está en proceso de revisión lamentablemente esas son las distancias reglamentarias y si por ejemplo ustedes no consiguieran una parihuela de altura de 20 centímetros lo que yo he visto que hacen muchos productores es poner dos parihuelas una encima de otra para evitar la observación de la autoridad sanitaria porque ahí son recontra rígidos vienen con su huincha y si no cumplen las medidas pues entonces observan ese tipo de cosas eso porque así está nuestra norma como les comento en normas internacionales lo único que se menciona es espacio suficiente para que haya ventilación para que se pueda detectar si no hay un alineamiento de plagas o para caminar y hacer la supervisión del almacén pero bueno nuestra legislación sí tiene ciertos requisitos específicos en cuanto a almacenamiento no se puede apilar sobre el piso bueno eso sí y obviamente pues la foto de arriba no es el ideal de todos o tal vez sea el ideal de muchos pero no se va a poder cumplir no necesitamos tener un almacén con racks ni con toda la la tecnología lo necesario es simplemente que haya ventilación adecuada que se respeten las distancias y las alturas para poder limpiar el almacén y ventilarlo eso es lo que nos van a exigir no producto sobre el piso no producto apilado sobre la pared o cerca de la pared en el caso de personal solamente tengo una diapositiva ahí porque este tema tiene que ver con el manejo de las personas en cuanto a su vestimenta su higiene y su salud tres puntos bien importantes ¿no? el uniforme adecuado según la normativa debería ser de colores claros ¿no? que cubra la mayor parte del cuerpo para evitar contaminación del cuerpo hacia el alimento cubrir el cabello para evitar que los cabellos vayan a llegar al producto el uso de mascarilla dependiendo la zona de proceso no es obligatorio en todas las áreas ojo ¿no? solamente en las áreas de procesamiento final de repente en las áreas de empacado ¿no? donde ya hay un contacto final y bueno lo que ustedes de repente ya conocen no uso de joyas no uso de maquillaje uñas cortas cosas lógicas porque si estamos procesando alimentos debemos mantener un grado de higiene respecto a la salud si hay un tema que quiero comentarles ¿no? el carnet sanitario que es obligatorio supuestamente es una obligación que la imponen las municipalidades y que es a través de ordenanzas municipales hace varios años que está como un requisito sin embargo hace más de dos años creo el INDECOPI ha señalado que exigir carnet sanitario obligatoriamente y que sea sujeto a una sanción el no tenerlo es una barrera burocrática por lo tanto si ustedes hacen un chequeo de la salud del personal a través de un chequeo médico es mucho más completo y es mucho mejor y esto podría reemplazar o debería reemplazar al famoso carnet porque el carnet sanitario si bien cuesta un poco menos que un chequeo médico muchas veces no nos dice la información completa de cómo está el estado de salud de la persona lo que yo les propongo ahí en la diapositiva es los chequeos médicos de descarte de ETAS que sí deberían hacerse que son el descarte de hepatitis A salmonella y chiguela tifo-peratifo y parásitos esto se hace en un centro médico y el centro médico me va a otorgar unos resultados con eso yo puedo saber si el personal de repente es un portador sano o sea asintomático de repente tiene enfermedad pero no manifiesta síntomas puedo mandarlo a que vaya al médico y le receten un antibiótico etcétera y con eso puedo asegurar que realmente la persona esté libre de estas ETAS que son enfermedades transmitidas por alimentos con el carnet realmente no aseguro la salud y no aseguro el descarte de ETAS ¿por qué? porque en la mayoría de municipalidades a veces no tienen todos los no hacen todos los chequeos no hacen de repente parásitos o solamente hacen control clínico y dentadura o no sacan sangre o si sacan sangre descartan otras enfermedades que no son ETAS entonces hay digamos que no hay una información muy confiable o muy pareja respecto a esto entonces en las auditorías últimamente lo que se pide es chequeo médico para descarte de ETAS y eso cuesta de repente un poquito más como les digo pero puede reemplazar el carnet y entonces tienen la certeza realmente porque ¿cuál es el fin de esto? de que asegurarme que mi personal no es transmisor de enfermedades que puedan ser transmisibles por alimentos entonces esa es la razón de hacer un chequeo no tener un carnet solamente por tenerlo ¿vamos a hacer al final las preguntas? bueno el otro punto de las BPM que es importante es el tema de higiene de la planta hay varios puntos ahí en la diapositiva les pongo varias cosas ¿no? ¿qué tengo que ver en higiene? tener procedimientos tener químicos adecuados que me permitan limpiar y desinfectar la planta adecuadamente ¿no? tener frecuencias o cronogramas de limpieza identificar qué materiales de limpieza necesito para hacer la higiene correctamente ¿no? tener un orden y acá algunas fotitos si ustedes tienen por ejemplo que no controlan la higiene y simplemente compran productos de repente muy comerciales que de repente ni siquiera son de uso alimentario y lo veo mucho en las plantas ¿no? detergente a granel que es un detergente de uso común hasta para lavar de repente ropa pero lo usan para la planta de repente un desinfectante de uso comercial entonces de repente gastan mucho más que si se organizaran la limpieza buscaran a un proveedor que realmente diseña productos para la industria alimentaria les pueda dar una recomendación de qué dilución deben usar ¿no? en qué concentración deben hacer sus diluciones para desinfección y limpieza y les aseguro que sería de repente un ahorro de dinero porque yo lo veo mucho en las plantas ¿no? por ejemplo muchas veces utilizan la botella de desinfectante y no miden absolutamente nada simplemente al ojo llenan el balde y media botella de desinfectante de repente tú sientes un olor fuertísimo a cloro y cuando ya sientes el olor que perturba y que te arden los ojos es probable que la concentración pase los mil ppm ¿no? y nosotros para limpiar un piso solo necesitamos 100 ppm 100 partes por millón que de repente es un mililitro o un litro de agua ¿no? entonces tener un programa de limpieza implica ordenarnos adquirir productos especiales para la industria tener diluciones establecidas tener orden contar con utensilios de limpieza que me ayuden a hacer la limpieza mucho más eficiente etcétera ¿no? entonces eso implica de repente una inversión pero a la larga ahorro en productos en tiempo en eficiencia el control de agua otro punto importante muy importante de las buenas prácticas necesito saber cuál es la calidad del agua que estoy utilizando para mi proceso ahora muchas veces el agua no se utiliza directamente en el proceso tal vez solamente el agua interviene en el lavado de utensilios lavado de manos higiene de la planta aún así la exigencia es que el agua sea potable y de calidad microbiológica adecuada entonces hay dos escenarios ¿no? o yo uso el agua de la red pública la que viene de Cedapal o de repente si estoy en una zona alejada de Lima puedo tener agua de pozo y puedo hacer mi tratamiento de agua independientemente de cuál sea la fuente tengo que asegurar que los reservorios de agua estén lavados y desinfectados con una frecuencia adecuada que los conductos de agua también tengan un mantenimiento y tengo que asegurar la calidad del agua existe una norma que establece los criterios para calidad del agua que ahí se las pongo es la 031 de Minsa donde se establecen requisitos para análisis microbiológicos y análisis físico-químicos el anexo 1, 2 y 3 lo menciono porque la autoridad sanitaria pide los tres anexos en el anexo 1 que van a encontrar todos los requisitos microbiológicos bacterias virus y parásitos en el anexo 2 calidad físico-química dureza contenido de cloro y en el anexo 3 van a encontrar los requisitos sobre metales pesados plomo cadmio mercurio entonces ese análisis es un poco caro pasa los 1500 soles más o menos y se recomienda que se haga una vez al año ahora el anexo 3 es el más caro entonces ahí lo que se recomienda es que de repente cada año se vayan haciendo al azar algunos metales pesados vamos a decir que el anexo 3 tiene una lista de 20 metales pesados podemos escoger en el año 1 hago 2 o 3 y voy variando digamos que si el resultado me arroja que tenga un incumplimiento vamos a decir que tengo bacterias por arriba del límite o algún metal pesado etcétera es responsabilidad del fabricante de alimentos ver cómo hacer para que la calidad del agua cumpla entonces una de las medidas es bueno reclamarle a SEAPAL a nuestro proveedor de agua lo otro es de repente bueno hacer una limpieza profunda de mi tanque de mi cisterna porque de repente la contaminación se da en mi propia planta poner algún filtro de repente en alguno de los puntos de agua etcétera ¿no? ahora si el nivel de cloro el nivel de cloro libre residual si se puede medir sin necesidad de mandar el agua al laboratorio hay unos kits que pueden ser tan simples como esos que se usan para medir el cloro en las piscinas ¿no? que con unas gotitas colorimétricas yo puedo determinar el nivel de cloro también hay un límite hay un parámetro ¿no? si el nivel de cloro está debajo de 0.5 entonces tengo que clorar mi fuente de agua entonces si yo vivo en un sector de Lima donde por alguna razón cada vez que yo mido el nivel de cloro del agua sale por debajo de 0.5 entonces yo debería estar clorando la fuente de agua ¿no? mi cisterna o mi tanque para elevar el nivel de cloro porque el nivel de cloro es el que nos asegura que por lo menos se van a eliminar las bacterias ¿no? que pueden estar llegando en el agua ¿sí? entonces eso es lo básico que podríamos decir sobre el agua ¿no? o sea el nivel de cloro lo puedo medir diariamente o semanalmente con mi kit y una vez al año hacer un análisis ya de laboratorio para ver ya el contenido de bacterias parásitos virus y si es un agua potable que viene de Cepal debería venir todo ok ¿no? a no ser que yo tenga un punto de contaminación en la misma planta y ha pasado en casos en los cuales si se da esto porque tienen una cisterna que no la limpian en años o tienen conductos muy antiguos entonces puede darse que la fuente de agua se contamine en la planta misma ¿no? entonces por eso es responsabilidad del fabricante velar por la calidad del agua así no sea agua utilizada en el proceso puede ser agua solo para la limpieza pero debe ser adecuada bueno control de plagas hablamos hace un ratito no es un tema de elección es un tema preventivo obligatorio debemos de tener un sistema de control de plagas y la recomendación más prudente es que lo hagan a través de un tercero porque he visto casos en los cuales la misma planta por querer bueno ahorrar costos adquieren los venenos ¿no? ellos mismos colocan los cebaderos o de repente compran una una mochila para fumigar etcétera pero es muy riesgoso manejar químicos tan peligrosos en la planta ¿no? creo que lo más adecuado es que venga una empresa nos haga un diagnóstico y nos recomiende un tratamiento que puede ser mensual trimestral semestral no puedo decirles una receta no puedo decirles no, háganlo una vez al año cada seis meses todo depende del clima ¿no? de la época del año del tipo de plaga con el que puedan haberse contaminado ¿no? si hay roedores bucarachas etcétera ¿no? entonces ese es un tema delicado que tiene que ver con la salubridad y de preferencia tienen que buscar una empresa que les pueda brindar un servicio serio ¿no? bueno otro tema residuos sólidos ahí también bueno no hay mucho no es muy complicado el tema tenemos que tener reservorios adecuados tachos adecuados en la planta con tapa ¿no? con posibilidad de tener un punto de lavado de tachos y una zona de acopio interna para que los residuos sean recogidos regularmente y no generar contaminación en el caso de fluentes tenemos los humideros o canaletas que deben tener trampas ¿no? para evitar el ingreso de plagas de preferencia pues acero inoxidable para que no se oxiden o si no cambiarse periódicamente y la famosa trampa de grasa que ya es un requisito no de digesa pero sí de sedapal que pone multas muy fuertes cuando viene a medir los índices de contaminación de la trampa si están muy altos en materia orgánica las multas son bastante fuertes entonces tenemos que hablar con el experto o el saneamiento para que nos revise la trampa de grasa que debería retener todos los residuos sólidos de la planta y estos no deberían ir a la fuente municipal porque cuando vienen a medirnos nos miden justamente el reboce de esa trampa y si hay unos niveles muy altos de unos indicadores orgánicos si hay unas ahí si hay unas multas específicas respecto a los niveles que encuentran ¿no? entonces eso también es un tema de sanidad que se debe revisar ¿no? ver que toda la parte de fluentes esté caminando bien que hay una trampa de grasa que esté funcionando que se limpie ¿no? cada cierto tiempo bueno otro punto que también tiene que ver con buenas prácticas y se acerca más al tema de inocuidad es el tema de alérgenos ¿no? como ustedes ven ahí hay una lista de elementos una lista de productos que son considerados los principales alérgenos es decir que causan el 90% de las alergias a nivel mundial entonces ahí el tema es que no es que estos productos sean mal el problema es que algunas personas son alérgicas a estos alimentos por lo tanto esas personas desarrollan una reacción de su sistema inmunológico y al ingerir este alimento se intoxican como si estuvieran comiendo un veneno ¿no? y las reacciones que puedan tener las personas van desde de una simple raya en la piel hasta de repente un paro respiratorio entonces si se considera un tema de inocuidad el hecho de controlar los alérgenos este control debe de iniciarse desde que llega la materia prima ¿no? identificar cuál de la materia que es materia prima manejamos si es alérgena ubicarla en un lugar adecuado con una rotulación evitar la contaminación cruzada dentro de la línea capacitar al personal para que tenga cuidado de la contaminación cruzada en los equipos y bueno rotular el producto terminado ustedes deben haber visto por ejemplo que hay productos que tienen una nota que dice chocolate de leche y abajo se ha fabricado una planta donde también se procesa maní ¿no? o leche de vaca ¿no? pero abajo dice también se procesan productos a base de soya eso es para alertar al consumidor ¿no? de que a pesar de que hay control de alérgenos en la planta alguna traza de algún alérgeno pudiera estar en este producto entonces si yo soy alérgico y veo esa nota bueno esta ya es una decisión del consumidor si quiere abstenerse de comer el producto ¿no? dependiendo cuán grave sea su alergia su reacción alérgica pero esto es un tema importante que es obligatorio el rotulado de alérgenos es obligatorio se tiene que mencionar en ingredientes y si es posible el ingrediente resaltarlo con negrita y de repente volverlo a resaltar más abajo con la frase contiene dos puntos maní contiene dos puntos tal ¿no? esto para evitar que como les digo un consumidor alérgico pueda tener un problema grave para la salud que puede ir desde una simple raya hasta hasta la muerte porque dependiendo de la reacción puede haber un paro respiratorio complicaciones a nivel neurológico ¿no? entonces si es importante que se considere esto dentro de nuestros programas de BPM ¿no? el control de alérgenos si es que procesamos alguno de estos productos o si tenemos líneas diferentes en las que se procese un ingrediente y no el otro ¿no? sobre todo en ese caso hay que tener cuidado de la limpieza de los equipos etcétera ¿ok? entonces capacitación al personal para que sepan distinguir los ingredientes para que sepan que es muy importante la limpieza de un equipo después de haber hecho una línea de producción ¿no? y rotulado de los ingredientes bueno hasta aquí les he comentado en líneas muy breves algunos de los principales lineamientos de las buenas prácticas hemos hablado de infraestructura higiene y salud de las personas control de plagas higiene de la planta equipos el hecho de tener los equipos limpios y tener un programa de mantenimiento el control de alérgenos el control de ingredientes que ingresan a la planta ¿no? el control de proveedores todo eso forma parte de los lineamientos que se deben implementar como parte de los programas de BPM o programas para requisitos que tienen que ver con temas preventivos ¿no? todo está enfocado a minimizar las probabilidades de contaminación siempre cuando tenemos un sistema de inocuidad implementado nosotros decimos no podemos asegurar la inocuidad al 100% pero sí lo que podemos asegurar es que vamos a minimizar las probabilidades de contaminación y donde haya un problema se va a poder corregir porque va a haber todo un sistema que respalda esta implementación entonces vamos a poder detectar las fallas y poder corregir los errores y tener bajo control el sistema ¿no? entonces no se trata de apagar incendios y limpiar un día la planta porque va a venir la autoridad sanitaria sino simplemente llevar un control continuo porque en cualquier momento puede haber un problema y si no estamos preparados pues todo un lote se nos contamina inclusive en muchos de los casos de rechazo de productos de Estados Unidos de Europa y de no dejarlos ingresar al mercado americano europeo es el tema de rotulado simplemente por haber obviado un ingrediente alérgeno en las indicaciones de ingredientes no se acepta el producto ¿no? hay mucho rechazo por problemas de rotulación mucho rechazo por ese tema ¿no? entonces el tema del alérgeno se le da mucho peso actualmente y hay que considerarlo dentro del programa de BPM bueno ahora hablemos del HACCP que es el otro punto para completar el tema de inocuidad alimentaria tenemos que implementar las buenas prácticas o prerequisitos pero también los principios del sistema HACCP son siglas en inglés en castellano análisis de peligros y puntos críticos de control o puntos de control críticos que es un sistema que se ha creado como les dije en los años 60 y sigue siendo vigente y la idea de este sistema es identificar peligros determinar en qué etapas del proceso se puedan presentar los peligros más significativos y determinar medidas para controlar estos peligros y evitar que se materialicen en el producto final entonces es un sistema que estudia la línea de producción a priori digamos hace un estudio cuáles son las etapas del proceso cuáles son los ingredientes dónde se pueden presentar los peligros qué peligros se podrían presentar qué medidas de control voy a tomar para minimizar estos peligros y hacerle un seguimiento a esas medidas de control entonces es un tema bastante técnico es un tema de conocer la metodología HACCP para poder hacer el análisis HACCP en una línea de producción el HACCP sí se hace por línea de producción porque tengo que estudiar cada etapa de proceso para poder determinar dónde está el peligro las buenas prácticas se aplican a todo el entorno de la fabricación del producto la limpieza es para toda la planta el control de plazas es para toda la planta porque es preventivo el HACCP se enfoca en las etapas del proceso y para aplicarlo tiene 12 pasos 12 pasos que suenan bastante sencillos el primer paso es formar un equipo un equipo de trabajo que obviamente necesita estar liderado por la cabeza de la empresa o el gerente de producción ahora este sistema ha sido creado para ser aplicado por cualquier tamaño de organización por lo tanto el equipo no tiene que ser un equipo de 20 personas podríamos trabajar con el gerente el ayudante de producción y de repente un asesor externo que guíe y haga el estudio hay empresas micro que implementan HACCP y lo hacen bien y certifican con éxito es simplemente tener el compromiso y formar un equipo mínimo para poder delegar responsabilidades y ver quién se va a encargar de las inversiones porque de repente va a haber algunos de hecho van a haber algunas inversiones que se tienen que implementar ahora la mayor parte de inversiones se van a aplicar en la parte de BPM que son temas de arreglar la planta de limpiar de conseguir la infraestructura adecuada adecuar la planta al proceso en el tema de HACCP básicamente en lo que se invierte de repente son algunos análisis microbiológicos o análisis de pesticidas o análisis de metales pesados para comprobar algún peligro o para verificar mejor dicho bueno la normativa nacional menciona que debe haber un equipo multidisciplinario bueno a lo que se refiere esto es a que bueno tiene que haber cierto conocimiento de peligros por lo tanto algo de microbiología tiene que saber la persona que conduce el estudio HACCP para saber qué bacterias se pueden presentar en esa línea entonces ahí si es que no hubiera un ingeniero de planta que tuviera esa información pues ahí sí se tendría que utilizar de repente un asesor externo para que lleve el estudio describir el producto definir cuál es el nombre del producto cuáles son sus características físicas sus ingredientes su vida útil para quien está dirigido hacer una ficha y poder tomar información relevante sobre cuál es el producto al cual le vamos a hacer el estudio definir un diagrama de flujo otro paso importante de repente sabemos cómo es nuestro proceso productivo pero no lo tenemos diagramado como etapas subsecuentes es importante que estén diagramadas para que podamos identificar mejor los peligros cada etapa descrita en detalle para saber cuál es el objetivo de cada etapa qué es lo que se realiza en cada etapa y verificar in situ que las etapas coincidan a veces hacemos el flujo en papel pero cuando vamos a la línea las etapas son distintas entonces es un paso obligatorio verificar el flujo en la línea y luego vienen los siete principios el primer principio ahí les puse P1 principio 1 es realizar un análisis de peligros esa es la parte de repente más engorrosa y más larga la he tratado de resumir para que se entienda un poquito en esta etapa lo que queremos ver es la probabilidad de que el peligro se manifieste y la gravedad del peligro son dos parámetros dos variables que se utilizan en esta etapa para ver si el peligro es significativo o no lo es los peligros bueno ya hemos mencionado que pueden ser químicos físicos o biológicos se utilizan unas matrices como estas en un eje ustedes ven probabilidad de ocurrencia y en el eje de abajo ustedes ven gravedad con esta matriz o con esta matriz que de repente se ve media complicada pero no es es bien fácil se las voy a explicar rapidito con un ejemplo vamos a decir que estamos analizando la etapa de recepción de quinoa vamos a decir que somos procesadores de quinoa y tenemos varios proveedores y nos llega quinoa y se nos estamos en la etapa de recepción de quinoa y queremos analizar el peligro químico presencia de pesticidas por encima del límite permitido en el caso de pesticidas el peligro no es la sola presencia sino que tiene que pasar el límite que nos da la norma para que sea un peligro entonces decimos ok ¿qué tan probable es que esta quinoa venga con residuo de pesticidas? nos hacemos la pregunta vamos a ver el de probabilidad que de repente es más sencillo ¿qué tan probable es? entonces yo le pregunto al equipo de trabajo ¿ustedes qué dicen? ¿la quinoa ¿dónde la compran? ¿tienen confianza de su proveedor? ¿su proveedor alguna vez les ha traído alguna evidencia de que se usan pesticidas o no se usan? de repente no tienen mucha información y dicen ok la probabilidad de ocurrencia para mí es media ¿y qué tan grave sería el hecho de que la quinoa llegue con pesticidas? ahí tengo que averiguar la bibliografía sobre ese tema por lo general los peligros químicos de este tipo no se les considera como una gravedad alta sino como una gravedad media o baja ¿por qué? porque la persona que coma esa química no va a morir no se va a intoxicar simplemente el hecho de que haya un pesticida por un nivel alto implica de repente un efecto acumulativo en el ser humano que a la larga podría causar un daño pero no es inmediato entonces si nosotros analizamos la probabilidad de ocurrencia versus la gravedad de repente decimos que la probabilidad de ocurrencia es media y la gravedad también es media ustedes hagan ahí la miren ahí probabilidad media y gravedad media sale un cuadradito amarillo ¿sí? ¿está bien? media con media probabilidad de ocurrencia media gravedad media ¿sí? y al final van a ir a un cuadradito amarillo que dice ME ME es un peligro menor por lo tanto es un peligro no significativo así como este ejemplo se analizan todas las etapas de recepción tratamiento térmico almacenamiento empacado para todos los peligros físico químico biológico entonces es un proceso un poquito largo pero se hace con la finalidad ¿de qué? de establecer cuáles son los peligros significativos y cuáles no son significativos los que no son significativos para mi proceso de repente los manejo con buenas prácticas los manejo con un control de proveedores y los que sí pueden ser significativos tal vez tenga que aplicar un control en línea un control importante en el proceso entonces al final voy a tener que analizar todas las etapas determinar cuáles son los peligros significativos y a esos peligros les voy a determinar una medida de control el principio 2 dice que todas aquellas etapas que tengan peligros significativos las tengo que analizar para saber si es un PCC o no es un PCC y para eso también hay una metodología hay un árbol que me indica la metodología de cómo saber si es que esa etapa es un punto crítico o no principio 3, 4, 5 y 6 y 7 se desprenden del principio 2 es decir si yo tengo una etapa crítica que tengo que tener límites para saber cómo voy a monitorear esa etapa suponiendo que mi etapa crítica sea un tratamiento térmico mis límites serían la temperatura y el tiempo necesario que debo aplicar a esa etapa el otro principio dice debo vigilar vigilar que que se cumplan los criterios que he establecido como críticos la temperatura el tiempo el otro principio si no se cumplen los criterios debo establecer una corrección inmediata luego debo verificar que el sistema se cumpla puedo verificar a través de análisis microbiológicos auditorías y el principio 7 debo tener un sistema documentario que respalde todo este estudio bueno es un resumen bastante rápido de lo que significa el HACCP nuestra intención no era dar una cátedra de HACCP pero más o menos para que tengan una idea que es una cosa bastante técnica requiere de una metodología ¿no? y hay herramientas que te van guiando y te indican cómo realizar el estudio HACCP ¿no? te va a tomar de repente unos meses elaborar el estudio implementar las medidas de control hacer el seguimiento hacer las verificaciones pero al final vas a tener tu proceso controlado tu proceso productivo controlado de repente vas a tener un punto crítico de control al cual le vas a tener que monitorear diariamente los parámetros para ver si se cumplen o no ¿no? y hacer un seguimiento de tu proceso básicamente el HACCP implica control de procesos y control de las etapas críticas donde hay un peligro significativo para la inocuidad ¿y cómo llego hasta ahí? a través de la metodología que más o menos les he explicado a través de la probabilidad de ocurrencia y gravedad de los peligros el sistema documentario del cual habla el HACCP está también normado por nuestra legislación debe estar todo documentado y todos los registros deben mantenerse mínimo un año o de acuerdo a la vida útil del producto deben mantenerse en la planta y un año más como archivo muerto dentro de la empresa o sea si tengo mi estudio HACCP y tengo registros de mis controles los debo mantener mínimo un año o de acuerdo a la vida útil del producto y bueno acá un poquito de la base legal rapidísimo porque ya nos queda poco tiempo ¿verdad? me preguntaban al inicio por ahí creo que ya no está la señora ¿quiénes son las entidades que nos pueden otorgar la validación del BPM o del HACCP? ahí las tienen en pantalla está Senasa para todo lo que es la parte primaria de repente hay algunos de ustedes que procesan MACA que procesan quinoa que simplemente la reciben digamos que la seleccionan y la empacan hasta ahí es Senasa ¿ok? si ya transforman los productos si hacen mermeladas si hacen galletas si hacen productos que pasan tratamiento térmico o tratamientos de fermentación etcétera es digesa y si tienen productos que tienen una base de hidrobiológicos por un porcentaje alto una planta pesquera bueno de todas maneras y otras por repente que usen como ingrediente algún micro hidrobiológico es Sanipés ¿ok? acá tienen una un resumen de la normativa vigente que la pueden ver ahora con calma cuando reciban las diapositivas ahí está la página web tanto de DIGESA como de Senasa donde pueden obtener toda la normativa ahí está la normativa de la 007 que les comenté la primera que establece los criterios de vigilancia sanitaria para las plantas y hay un decreto legislativo que ustedes lo ven ahí en rojo ojito con S si lo pueden bajar yo les aconsejaría que lo bajen y lo revisen el 1290 es el decreto legislativo último que establece lo que les comenté al inicio que establece que ya no va a existir el registro sanitario para comercializar y que se va a reemplazar por la habilitación de principios generales de higiene para una planta micro o pequeña y una habilitación del HACCP para una planta mediana para arriba todavía no ha salido el reglamento que establezca bien los detalles de cómo va a ser este este control esta ley pero ya está la ley dada entonces eso eso nos obliga a que nos pongamos a derecho todos los que tenemos de repente una industria y todavía no hemos pasado por la autoridad sanitaria tenemos ahí la información y al final de esta diapositiva está la norma de SENASA donde ahí están los criterios para lo que es la validación de HASA por SENASA ok bueno acá está lo que les había comentado estos son los cambios la habilitación de planta para una línea pequeña es micro es BPM principios generales de higiene salvo salvo que la planta pequeña o micro produzca un alimento de alto riesgo que está en esa lista que les muestro ahí es decir ustedes son pequeños o micro y quieren certificar principios de higiene o BPM pero justamente ustedes procesan alguno de los alimentos que está en esa lista ya tendrían que irse por el HASA ahora todo esto está todavía por definirse con el reglamento de la 1290 tal vez hay algunos cambios en cuanto a esta lista o algunos otros detalles ¿no? por ahora está por ahora está vigente tal cual lo ven ahí bueno la página de VIGESA pueden entrar pueden ir a la parte donde están los requisitos para habilitación si no estoy viendo mal son 985.3 30 días hábiles para darles la respuesta y también los requisitos todos lo encuentran con su tupa completo en la página de VIGESA ¿no? si es que quisieran aplicar por una habilitación para aplicar para la habilitación ya sea de BPM o de HASA es importante que primero hagan una especie de autoría interna ¿no? de su planta para asegurarse que los requisitos que están en contenidos en la normativa del 007 los cumplen como decía la señora a veces es criterio del inspector sí puede ser a veces los inspectores entre inspector y inspector hay diferentes criterios pero si ustedes tienen la norma en la mano y son conscientes de que su planta no tiene ningún riesgo mayor y de repente por ahí tienen un problema de piso agrietado pero en el patio no en la zona de proceso ¿no es cierto? o tienen un pequeño problema de ventilación que se puede solucionar etcétera es importante que ustedes conozcan lean la norma y puedan también sustentar su punto de vista ante los inspectores ¿no? o sea yo creo que tienen todo el derecho de defender su posición si es que son si es que saben que tienen un proceso controlado ¿no? entonces para tener la habilitación tendrían que tener una pequeña evaluación interna para saber si su planta cumple toda la documentación la tienen que enviar a la IGESA previamente para que o hacen ASA en este caso para que la revisen y en el más o menos a los 15 días que ustedes presentan la solicitud les dan una fecha los visitan y si encuentran observaciones que de hecho siempre las van a encontrar les dan un plazo de 15 días para levantar estas observaciones y en el levantamiento tienen que levantarlas al 100% ahora yo les aconsejo que si ustedes les han dado por ejemplo 10 observaciones pasaron los 15 días y no han logrado cumplir esas 10 puedan solicitar de repente una ampliación para la visita porque si va el inspector y no han cumplido al 100% esas 10 no están levantadas lamentablemente no se otorga la habilitación y van a tener que buscar otra fecha y pagar otro monto entonces es importante que se aseguren que levanten las observaciones que se han dejado en el acta de la primera visita entonces el trámite es sencillo bueno lo importante es que la planta cumpla y que puedan asegurar la inocuidad de los productos que al final ese es el fin principal y estar digamos tener un valor agregado para poder presentarse a un supermercado ahorita no hay supermercados que los acepten si no tienen mínimo BPM y si quieren exportar pues definitivamente lo mínimo es el HAC si no es que ya les piden una certificación de cualquier sistema de gestión mi empresa es KMR SAC somos consultores de sistemas de gestión y si quieren más información los puedo visitar y les informo acerca de Innovate y cómo se puede presentar proyectos todo el año ha habido cortes el corte de septiembre es el 28 y el corte de octubre es el 31 o sea hay todavía dos oportunidades para presentar proyectos los proyectos se presentan muy rápido los requisitos son mínimos y bueno si están interesados yo les paso la información muchas gracias nos vemos en la próxima gracias